...el sueño de la casa propia, pero muchas veces esto no viene como uno lo esperaba, como uno lo vio o como uno quería. Bueno, les vendieron una vivienda prefabricada pero en mal estado. Este jueves trascendió este video grabado por una mendocina que terminó desatando una ola de críticas y burlas en las redes sociales. La mujer residente en la zona de Los Corralitos, departamento Guaymallén, decidió exponer el pésimo estado en el que le fue entregada la casa prefabricada que compró y muestra en el video las graves fallas que tiene en la construcción. ¿Cómo lo hizo? Haciendo un recorrido por la vivienda para poder destacar cuáles son los defectos que aparecieron apenas un día después de haberla recibido. A ver, y para enumerar, entre los problemas más evidentes señaló que la puerta principal se rompió casi de inmediato, mientras que las paredes y techos mostraban todos deformaciones. También se puede observar cómo las tablas del techo estaban absolutamente mal colocadas. Reclama, se queja, muestra su bronca de que las ventanas también presentaban problemas de instalación. Lo que suma esto, más indignación a esta denuncia que ha hecho pública. Este video rápidamente se viralizó a través de las redes sociales y los usuarios, por supuesto, no tardaron en expresar su sorpresa ante las condiciones en las que le entregaron esta casa a la mujer. La denuncia de esta mujer, mendocina, refleja la creciente preocupación por la calidad de las viviendas prefabricadas que se entregan y si las empresas constructoras tienen en cuenta los detalles y la calidad también de lo que van a entregar. Hay un servicio que se ofrece por algunas empresas de la provincia, te muestran una cosa, pero cuando te la entregan es otra. Una realidad que preocupa y muchos a quienes tienen un ahorro deciden meterse en un proyecto para tener el sueño de la casa propia, pero cuando llega a la casa está entregada de esta manera que termina siendo una desilusión, un dolor de cabeza para cualquiera. Bueno.